Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación en México, enalteció este sábado 12 de agosto en su visita a San Cristóbal de las Casas Chiapas los principios de la Cuarta Transformación que se entrelazan con la historia y el presente de la nación. La estancia de Claudia Sheinbaum Pardo en el Pueblo Mágico del Valle de Jovel sirvió para recordar que Morena garantiza que habrá gobiernos cercanos a los mexicanos, no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo. ¿Cuál es la garantía de que continúe la Cuarta Transformación? La garantía es que siga habiendo gobiernos que estén cercanos al pueblo de México y por eso los principios de Morena son nuestra esencia, porque nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Las palabras de Sheinbaum retumbaron como una promesa viva entre los asistentes de todas las regiones del Estado de Chiapas, principalmente de las zonas indígenas. Con el bastón de mando entregado por los pueblos indígenas de Chiapas, la aspirante a liderar la defensa de la Cuarta Transformación afirmó que caminará del lado de las mujeres indígenas que han sido tanto protagonistas como víctimas en la historia del país, porque, dijo, es el tiempo de las mujeres. Las mujeres indígenas, las mujeres japanejas de todas las entidades de la República, las mujeres mexicanas, somos guerreras. Es tiempo de mujeres. La Asamblea Informativa, que contó con la presencia de líderes locales, militantes de Morena y simpatizantes del proyecto político de Zoé Robledo en Chiapas, se convirtió en un escenario de conexión profunda con la gente que sigue manteniendo vivo el legado del presidente de México y líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Y ese principio, el que no lo siga, no es de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La doctora Sheinbaum habló además de la consolidación del sistema de salud universal a través del IMSS-Bienestar y cómo la lucha de la corrupción y el uso eficiente de los recursos han permitido sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Con información de Walter Rincón Robelo y Fernando Figueroa Montiel, Trascender Online Noticias.